El fondo de la lista se ubica en la Ciudad de México con una producción estimada en 1.962 millones de pesos. Informó para Noti 13, Eliud Bochant. Mientras tanto, el presidente de la Unión de Vendedores, Rogelio Loesa, denunció que la promotora para la conservación y desarrollo sustentable de Campeche, a cargo de varios parques en la ciudad, les exigía firmar un contrato individual a los ferieros instalados en dicha zona de la ciudad. Pues ahorita tuvimos el apoyo de un diputado, pues trabajamos en su tiempo con él y nos está apoyando porque sabe que somos gente trabajadora, de que no podemos firmar un contrato individual porque nos dañaría como asociación civil primero, nos dividirían de la asociación y pues no nos conviene. La verdad no vamos a firmar un contrato. Sirve un contrato colectivo o un contrato acomodado para seguir en el parque de Campeche, y seguir invirtiendo a las niñas campuchas. ¿Has tenido respuesta de la promotora de algún tipo? Pues ahorita a través del diputado, pues si nos han dado el trato, no lo he tenido yo directo, pero el diputado está buscando. Se dice que nos van a detener el contrato, que vamos a estar haciendo un contrato, pero pues hay que ver los fines del contrato. No, no queremos que mañana nos digan, ¿sabes qué se me hizo tu contrato y usted tiene que ir al parque de Campeche? Eso no, 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 no. Yo creo que ni la ciudadanía campuchana nos lo va a permitir. Que nosotros le damos inversión sana a las niñas campuchas. Así también el presidente de la Unión de Vendedores invitó a los campechanos a acudir este 29 y 30 de abril al Corredor Empresarial para el evento especial por el Día del Niño, en el que colaborarán con emprendedores. Veamos. Pues aquí estamos con el Corredor Empresarial haciendo un evento en la Luz de Acústica como formación del Día del Niño. Vamos a estar 29 y 30 de partir de las 5 a 10 de la noche. Van a haber actividades, van a haber brincolines y van a haber muchos movimientos para las niñas campuchas. Invitamos a toda la ciudadanía que vengan a la Colcha Justica el día 29 y 30 para hacer el Día del Niño. Y pues aquí estamos y ahorita también pues vamos apoyando aquí a los corredores y a los aviales y aquí estamos para poder apoyar y trabajar con ellos. Va a haber brincolines inflables, van a haber juegos didácticos, va a haber un evento artístico y van a haber muchas promociones para los niños. Van a haber regalos y eso. Estamos aquí para apoyar. Pues hemos hecho unos eventos con ellos, hemos tenido la influencia, pues incluso es que la pandemia nos ha detenido un poco, pero ha habido influencia muy importante de los niños y ya tienen ganas de salir a pasear y esperemos que lleguen este 30 aquí, 29 y 30 a divertir. Y jóvenes de la Asociación Civil Manos que ayudan jamás estarán vacías, llevaron ayuda a niños de comunidades rurales por motivo del Día del Niño. Vamos a ver la nota. Alegría y amor sin tintes políticos llevaron a los jóvenes de la Asociación Civil Manos que ayudan jamás estarán vacías, Majep, a niños de comunidades rurales por motivo del Día del Niño. Donde cientos de pequeños recibieron un pequeño detalle para festejar la niñez en el estado, las comunidades de Chibul, Plandayala y Chocubul fueron las elegidas por el grupo de jóvenes de Majep para llevar alegría a los pequeños de estas zonas que son olvidadas por los gobiernos locales. Desde una bolsa de dulces, juguetes donados por los carmelitas, paletas de hielo y pelotas fueron parte de los regalos que se dieron a los pequeños como parte de la celebración del Día del Niño que está próxima a celebrarse. La presidenta de la Asociación Civil Majep, Giovanna Fuentes Hernández, señaló que decidieron ir a las comunidades de Carmen debido a que muchas veces no son tomadas en cuenta y a través de donaciones de juguetes de segunda mano y en buen estado, así como otros artículos, se juntó una gran cantidad para poder llevar un poco de alegría a estos pequeños. Informó para Notitese, Ignacio Morales. En otros temas, el regreso a clases se reportó una buena afluencia de alumnos, así lo confirmó el secretario de Educación, Raúl Pozos Lanz. Muy ocurridas las escuelas, las niñas y los niños muy felices. Los padres ya más tranquilos, les pedimos que sigamos manteniendo la lógica y el criterio de él. Sí y solo sí, es decisión y libre voluntad de los padres enviar a sus hijos a la escuela. Pero la condición normal es que para el desarrollo socioemocional, para el desarrollo académico de las niñas y los niños loiales que vayan a las aulas, nosotros hemos tratado con instrucciones de él. Y en Champotón, amantes de lo ajeno robaron en el interior de un kinder, llevándose hasta los cables, dejando sin clases a los alumnos. Veamos. El jardín de niños José Narváez de Champotón fue víctima una vez más de los robos y según revelan las autoridades, ya son 13 veces que son visitados por los amantes de lo ajeno sin que la autoridad policiaca haga algo al respecto, ya que el responsable, aseguran, está identificado. Aseguran que durante el fin de semana lograron sustraer varios metros de cables eléctricos, incluyendo material didáctico de este plantel y resultado del mismo fue que al llegar a clases, éstas se tuvieron que suspender. El citado plantel se localiza sobre la calle 6 entre la avenida Concordia y la calle 17 en la colonia Nueva Esperanza. Y aunque está rodeada de muchas viviendas, ningún vecino pudo percatarse que en el interior realizaban labores de desmantelamiento. Pese a todo lo que se robaron y destruyeron, nadie escuchó nada. No obstante, ya se están haciendo las investigaciones pertinentes para dar con el responsable porque dicen se trata de una sola persona, la cual ingresó por la parte posterior, arrancó un protector que también se llevó y luego ingresó al plantel. En las próximas horas las autoridades determinarán si reanudan clases o no, porque en este momento no hay energía eléctrica y mucho menos agua, ya que la bomba que alimenta el tanque no tiene corriente porque se llevaron los cables. Para Noti 13, José Colorado. Así la información hasta el momento, le recordamos que nos pueden hacer llegar sus comentarios, quejas o denuncias a través de nuestra línea telefónica disponible en el estudio para todos ustedes. 981-133-9927. Vamos a un corte, ya volvemos con más noticias. Regresamos a Noti 13 de la tarde con Nery Montiel. Por Canal 13. El primer problema del día de hoy tiene que ver con una madre controladora. Eso es lo que denuncia, en este caso, Nadia, bienvenida. Feliz mediodía. ¿Cómo te va, Nadia? Por ahí no, por ahí sí. ¿Tan claro se escucha? Sí. Y mi hija me pregunta, mamá, ¿qué es lo que dice? No, le están poniendo los cables de la luz. ¿Qué es eso? Cuando paro esta secuencia, los coches atrás también empiezan a tocar los silas porque se ponen y llaman todos. ¿Y por qué vos te pones a discutir, papá? Ah, vos sos un cara dura. Vos tenés que tranquilizar. No, no, no. Vos tenés que tranquilizar. No te pierdas el mejor programa de entrevistas. El show del problema. Lunes a domingo por Canal 13. Toda la semana, se enfrentan el equipo rojo y el equipo verde. Lunes, competencia física. Martes, competencia táctica. Miércoles, competencia mental. Jueves y viernes, estrategia. Sábados y domingos, se vale de todo. Comparto, empieza la competencia. Lunes a viernes, 15.30 horas. Sábados y domingos, 16.30 horas. Por Canal 13. Todos seguimos expuestos al contagio. Haz tus actividades. Con las medidas de higiene adecuadas. Recuerda. Que entre todos, nos estamos cuidando. Tenemos que salir a la calle. Con mucha responsabilidad. Lávate las manos. Respeta la distancia. Usa el cubrebocas. Realízate la prueba del COVID. Marca la diferencia. Rompamos ya. La cadena de contagios. Porque somos responsables. Somos solidarios. Ni un contagio más. Ni un contagio más. Ni un contagio más. Ni un contagio más. Lo estamos logrando. Al cuidarte tú, nos cuidas a todos. Es hora de ponerle fin a la pandemia. Para que nos juntamos todos. Primero, todos en todas partes. Tenemos que estar vacunados. Únete más. A ser responsable. Lávate las manos. Respeta la distancia. Usa el cubrebocas. Para que juntos, pongamos fin a la pandemia. Diviértete. Entretente. Infórmate. Canal 13. Estás viendo. Noti 13 de la tarde. Con Nery Montiel. Estamos de regreso en Noti 13, Campeche de la tarde. Y es momento del pronóstico del tiempo con Bella Osorio. Adelante, Bella. Hola, ¿qué tal? Les saluda Bella Osorio. Vamos a estar conociendo acerca de los fenómenos climatológicos que podrían estar afectando a nuestro estado o a los estados vecinos. Conoceremos si durante las siguientes horas sacaremos los paraguas o bien los dejaremos guardados. Recuerde usted que hay una mejor herramienta que estar bien informado. Por lo cual, me invito a que me acompañe a conocer las temperaturas que estarán oscilando durante el día de hoy en el norte del país. Y así tomen sus previsiones. Donde estamos viendo ya para los amigos de Durango, 27 grados, cielos totalmente despejados. Chihuahua con 26 durante el día de hoy. Sinaloa, mientras tanto, con temperaturas que llegarían a ascender hasta los 35 grados. Sonora con 34. Baja California Sur con 28. Amigos de Baja California, para ustedes, 31 grados durante el día. Coahuila con 24. Nuevo Ollón con 31. Cielos totalmente despejados. Y ya para finalizar, con el norte del país, nos encontramos con Tamaulipas, 34 grados. Y cielos parcialmente nublados para ellos. Y ahora sí toca el turno de movernos hacia el centro. Y Baja California, donde estamos viendo ya, amigos de Michoacán, para ustedes, 32 grados, cielos despejados. Guanajuato con 30, Aguas Calientes con 28. Por otra parte, Nayarit, 31 grados durante este día. Querétaro con 30, 24 grados en Hidalgo, 24 en Ciudad de México, Tlaxcala con 25. Y ya para finalizar, nos encontramos con Puebla, 24 grados y cielos parcialmente despejados. Y ahora sí, toca el turno de conocer Campeche, donde estamos viendo mínimas que podrían llegar a descender durante la noche hasta los 24 grados. Sin embargo, llegarán a ascender hasta los 35 grados, además de nulas probabilidades hasta el momento. Así que a dejar a un lado los paraguas. Para todos aquellos que se dirigen o bien que se encuentran en Yucatán, les vamos adelantando mínimas de 22, máximas que llegarán a oscilar en los 36 grados. Para todos aquellos que nos ven o que nos siguen también desde Veracruz, estamos viendo para los amigos vecinos de Veracruz, mínimas de 25, máximas de 31 grados. Y como podemos observar, nulas probabilidades, debido a que hasta el momento no hay ningún fenómeno climatológico que esté afectando de manera directa a los amigos de Veracruz. Así que una vez más, amigos de Veracruz, a dejar a un lado los paraguas y a mantenerse muy bien hidratados. Y de Veracruz nos vamos hasta el sureste, en Tila Tabasqueña, donde estamos viendo mínimas de 24, máximas de 35 grados. Y nulas probabilidades en cuanto a lluvias. Para todos aquellos que también se encuentren o que su destino sea hacia Oaxaca, estamos viendo mínimas de 16, máximas de 32 y nulas probabilidades hasta el momento en cuanto a las lluvias. Finalmente, pero no menos importante, conozcamos qué es lo que depara. Así es, Jalisco, mínimas de 12, máximas de 27 grados y nulas probabilidades en cuanto a lluvias. Hasta aquí toda la información del clima. Se despide, Bello Osorio. Gracias, Bella, por el pronóstico del tiempo. Y en más información, usted sabía que el cambio climático está ocurriendo muy rápido, siendo la puerta a una crisis catastrófica. Veamos la información. El cambio climático es la puerta a una crisis catastrófica. Estamos provocando un cambio de este tipo catastrófico bastante acelerado. Como pocas veces se ha visto en la historia, aseguró el doctor en geofísica, Dante Morán Sendeno, con motivo del Día Internacional de la Madre Tierra, que se conmemora el 22 de abril. A través de un boletín emitido por la Universidad Nacional Autónoma de México, el investigador del Instituto de Geología de la Máxima Casa de Estudios señala que la mayor preocupación que es el cambio climático ocasionado por acciones como la emisión de dióxido de carbono, que ha pasado de 300 a 400 partes por millones de periodo preindustrial a la fecha, bajo la mirada de Centeno. A pesar de que para la gente el deterioro no se logra percibir cotidianamente, existen datos que demuestran que el cambio está ocurriendo muy rápido, a una velocidad superior a otros eventos de extinción que ha sufrido la Tierra. El especialista sostiene que el planeta ha sufrido cinco grandes crisis ambientales, pero fueron graduales, lo que le permitió a los organismos adaptarse. Sin embargo, el evento que se vive en la actualidad es bastante acelerado, letal y causado por la especie humana. Para Noti13, Bella Osorio. Por otro lado, para el fundador del movimiento alterno para recuperar ecosistemas afectados, Marco Antonio Rodríguez Padillo, es lamentable que hasta el momento no se restablezca el Consejo Consultivo del Área Natural Protegida de la Laguna de Términos, que fue cancelada debido a presuntos intereses de compañías petroleras. Ese fue un golpe, al menos en lo personal, no sé, en mi organización. La organización se discutió en el interior, obviamente no estuvimos de acuerdo, pero hay quienes lo sentimos unos más que otros. En mi caso fue muy fuerte el impacto porque fue uno de los grandes logros que habíamos tenido, pero cambiaron las políticas federales, ahora me entero de que es neoliberalismo, y pues bueno, desbarataron una propuesta que fue ejemplo a nivel mundial, que llevamos a catarear a Río Másico, a Brasil, como el primer programa de manejo que se hacía mediante planeación participativa y con los actores sociales, que es lo correcto de hacer un plan de manejo. No como se hacían anteriormente a este de Laguna de Términos, que lo hacían en un despacho muy famoso, pero que ni conocía el sitio, ni nunca habían estado allí, y eran muy costosos y no servían para un caramba. Este programa de manejo y este Consejo Consultivo funcionó tan bien que por eso lo eliminaron, ¿no? Entonces no convenía a los intereses de los grandes consorcios y las grandes compañías y de los políticos en turnos de esa época. Y por lo tanto lo desbarataron e hicieron lo que se llama ahora consejos asesores, del cual tenemos el honor de formar parte, pero como comentabas en un principio, pues no hace las funciones que debe tener un Consejo Consultivo, y por lo tanto no se revisan muchas cosas. Y tuvimos un enorme retroceso, y en ese estamos, y no hemos podido salir de ese bache. Por su parte, el jefe de la oficina de la gobernadora Armando Toledo Hamid destacó que avanza el Tren Maya sin afectaciones a terceros, por el contrario, genera empleo y se consolida como el proyecto que impulsará a la región. El diálogo que ha sido la instrucción del presidente no se ha desalojado de manera incorrecta a nadie, todos han sido por voluntad, y a todos se les están pagando de acuerdo a los avalúos de la ley. Ya se está emitiendo por todas las instrucciones del presidente. ¿Cómo vamos a la construcción de la gestión del tren que va a tener en escasez? Bueno, todavía, la estación ahorita se está privilegiando liberar, construir vías, y este año se deben iniciar las construcciones, no más de las estaciones, sino también los almacenes donde van a estar almacados, los carros de San Juan de Río, unos en escasez, otros aquí en la construcción de la ciudad de México, en Campeche. Todavía, esa es una etapa siguiente. ¿En este caso, ahora las contrataciones mayor, obra, mano de obra? Bueno, llevamos en Campeche, en el tramo 2, y el tramo 1, 20. A nosotros, del tramo 1, nos corresponde el naranjo, a escasez, hay 24 mil empleos que se han generado en la construcción. Señor, en el tema del proyecto de creación de carreteras y de la construcción mayor, ¿qué es lo que se ha dedicado al Estado por la parte de la construcción? ¿Qué es el perdón? Proyectos de creación de carreteras y de la construcción mayor, Hay un programa, el Tren, es un herramienta, el presidente José Manuel V. Tren, como una herramienta para traer beneficios a las comunidades. Se está hablando de electrificación, agua potable, pavimentación y caminos. Ese es un tema muy importante, el camino. Los productores están más ocupados en los caminos, en las fechas, que en las carreteras alimentadoras. Miren, más información en tema nacional, inician los trabajos para retirar la emblemática palmera en la glorieta, que lleva su nombre en la avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, luego de resultar afectada por un hongo. En punto de las 23 horas, comenzaron los trabajos para retirar la emblemática palmera en la glorieta que lleva su nombre en la avenida Paseo de la Reforma, En la Ciudad de México, luego de resultar afectada por un hongo. Alrededor de 40 trabajadores de apoyo, dos gruas hidráulicas, personal de limpia y también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, formaron parte del grupo de trabajo para el retiro. La Palma será seccionada para posteriormente ser elevada al vivero de Zahualcóyotl, ubicado en la alcaldía de Xochimilco. Ha sido cerrada el tránsito de vehículos en el bloque de carriles centrales y se abrirán hasta que concluyan dichos trabajos. Decenas de personas se han acercado para presenciar el retiro de la Palma emblemática, que da nombre a la glorieta y que, según los expertos, lleva más de 100 años en este lugar. Para Noti 13, Bella Osorio. Vamos a ir a un breve corte, pero regresamos con más información en Noti 13, Campeche de la Tarde. No se vayan. Regresamos a Noti 13 de la Tarde con Nery Monquiel. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones realizará su decimocuarto Congreso Nacional Ordinario para elegir al Comité Directivo Nacional 2022-2028. Comprometidos moral, legalmente y de forma responsable, cumpliremos con los lineamientos de la ley laboral. Locutores, camarógrafos, operadores, instaladores, controladores y cada una de las plazas laborales que conforman al sindicato. Viviremos la decisión en la suma democrática. Stirt, sindicato de vanguardia. Tan rápido como un parpadeo, se generan las noticias. Y es ahí donde queremos estar, para acercarte a la realidad que vivimos. Somos la gente. Somos tu voz. Comprometidos a brindar noticias de importancia para ti. Para expresar tus demandas. A través de nuestra señal abierta, 13.1. En Facebook, Twitter, Instagram y ahora en la web. www.canal13mexico.com Únete al Mercadito Tabasco en Facebook y publica tus ofertas. El primer grupo de este tipo que se anunciará constantemente en televisión para fortalecer la economía local. Además, si eres miembro del Mercadito Tabasco, podrás acceder a ofertas exclusivas para que tu producto o servicio también salga en televisión. Todos seguimos expuestos al contagio. Haz tus actividades. Con las medidas de higiene adecuadas. Recuerda. Que entre todos nos estamos cuidando. Tenemos que salir a la calle. Con mucha responsabilidad. Lávate las manos. Respeta la distancia. Usa el cubrebocas. Realízate la prueba del COVID. Marca la diferencia. Rompamos ya. La cadena de contagios. Porque somos responsables. Somos solidarios. Ningún contagio más. Ningún contagio más. Ningún contagio más. Ningún contagio más. Lo estamos logrando. Al cuidarte tú, nos cuidas a todos. Es hora de ponerle fin a la pandemia. Para que nos reunamos todos, primero todos en todas partes tenemos que estar vacunados. Únete más a ser responsable. Lávate las manos. Respeta la distancia. Usa el cubrebocas para que juntos pongamos fin a la pandemia. Diviértete. Entretente. Infórmate. Canal 13. Canal 13. Estás viendo. Noti 13 de la tarde con Mary Montiel. Estamos de regreso en Noti 13, Campeche de la tarde y es momento de los deportes con Luisa Carrera. Adelante, Luisa. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Así es, es momento de irnos con lo mejor de la información de los deportes. Y el día de hoy te traigo una nota muy curiosa y es que te voy a presentar a algunos de los deportistas futbolistas mexicanos que llevan una vida muy extravagante y de lujos. Así que si quieres saber la información más a detalle. Así que si quieres saber la información más a detalle, acompáñame a ver la siguiente cápsula. Ser futbolista profesional en México y no parecerlo es considerado como un pecado en el medio nacional. Por eso, aquí te cuento algunos de los costosos objetos que rodean a los jugadores del balonfiel azteca. Alexis Vega y el diamante. El todavía delantero del Guadalajara se dio una auténtica demostración de opulencia el año pasado, cuando se incrustó un par de diamantes en los dientes y lo publicó en sus redes sociales. Vega acudió con un experto dental para que le realizara este delicado trabajo y pudiera lucir su millonaria sonrisa. Solo uno de los lujos que se da el también seleccionado nacional. Por otro lado, tenemos la mansión de Memo Ochoa, una casa en el Pedregal en la Ciudad de México. Puede costar desde los 8 millones hasta los 40, ya que todo depende de la superficie y la construcción en esta exclusiva colonia residencial. Vive el portero de la América, Guillermo Ochoa, que disfruta de una mansión valuada en 1.9 millones de dólares para convertirla una de las mejores en esta zona. Carlos Vela habría puesto como condición para firmar con Los Ángeles Club de Fútbol, tener una casa cómoda, amplia y un exclusivo barrio de la Ciudad Angelina. Este deseo se le cumplió y el delantero tiene como vivienda una lujosa residencia en West Hollywood, la cual tiene un precio de 4 millones de dólares. Algunos medios norteamericanos han señalado que eligió esta casa para acudir con frecuencia al Stopless Center y presenciar los partidos de los Lakers de la NBA. Y ni qué hablar del barrio exclusivo del Chicharito. Vivir en Beverly Hills y tener como vecino al mismísimo actor Willie Smith tiene un precio que Javier Chicharito Hernández estuvo dispuesto a pagar. El cantenaro de las chivas y ahora jugador de la franquicia del Galaxy desembolsó 5 millones de dólares para adquirir una mansión en esta exclusiva zona que ahora puede presumir tener a otra estrella entre sus residentes. Y ahora veamos a Gio y su colección en su mejor momento. Giovanni Dos Santos era considerado uno de los mejores delanteros mexicanos. Hoy el subcampeón sub-15. No tiene equipo e incluso piensa en el retiro. Pero esto no impidió que pudiera darse un capricho de casi 2 millones de dólares cuando compró un Porsche clásico con el que llegó en varias ocasiones a las instalaciones de Coapa para entrenar con el América. Claro, un auto de muchos que posee el ex azul crema. Continuamos con más información y sin duda alguna es bien sabido que de un tiempo para acá a Leo Messi no le ha ido nada bien en cuanto a comentarios y es que como bien sabemos igual ha sufrido de alguno que otro abucheo en sus partidos. Pero esta vez le da el título al Paris Saint Germain y demuestra con hechos que todavía sigue siendo grande. Aquí te platico los detalles. El Paris Saint Germain de Mauricio Pochettino se proclamó campeón de la Liga 1 de Francia con un golazo del argentino Lionel Messi tras empatar 1-1 ante el Inns en el Parque de los Príncipes. El Paris Saint Germain se coronó por décima vez en su historia. El equipo parisino no podía anotar ni con su tridente estrella Messi, Neymar y Kylian Mbappé, pero aprovechó su superioridad numérica cuando Hélène se quedó con un jugador menos tras la expulsión de Kevin Danso al minuto 57. El gol cayó al 68 tras una combinación del tridente mágico. Mbappé descargó el balón para Neymar y este a su vez con Messi que sacó un zurdazo potente desde fuera del área para marcar su noveno gol de la temporada. Cuarto en la Liga 1. Lins no bajó los brazos y al minuto 88 lo empató con una diagonal de David Machado que conectó en el segundo poste sin marca alguna, Coretin Jeng. El Paris Saint Germain se coronó con el portero costarricense Keylor Navas y el defensa español Sergio Ramos, quienes sumaron su segunda titularidad consecutiva. Mientras que Messi ganó su primer título con el Paris Saint Germain y volvió a ser campeón de la Liga tres años después de que lo hiciera con el Barcelona en la temporada 2018-2019. El Paris Saint Germain llegó a los 78 puntos en la Liga 1. Hasta aquí la información deportiva del día de hoy. Te saluda Luisa Carrera. Hasta la próxima. Regreso contigo. Gracias, Luisa, por los deportes. Y en otros temas, los diputados locales de Movimiento Ciudadano Elías Baeza y Abigail Gutiérrez afirmaron que luego de tres meses de haber sido acusados por la diligencia estatal del partido de aceptar dinero de Morena, no se les ha notificado algo al respecto al proceso interno en su contra, ante lo cual señalaron malos manejos de liderazgo en Mossi, en Campeche. ¿Qué tal, pueblo campechano? Han pasado casi tres meses desde la acusación sin fundamentos de la cual fuimos sujetos, mis compañeros, Abigail Gutiérrez, Fabricio Pérez Mendoza y un servidor, de los señalamientos que se encuadran en delitos y de la cual nosotros le estamos dando el debido seguimiento. Esas acusaciones fueron totalmente infundadas, provenientes del señor Daniel Barrera Pagón y Paul Arzantileros, que hoy fungen como dirigente estatal o coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Siendo hasta el día de hoy que no nos han notificado sobre algún inicio de algún procedimiento disciplinario para expulsarnos o sancionarnos, los hemos repetido en diferentes ocasiones, nos quisieron desprestigiar por no someternos a sus propios intereses, imputándonos hechos falsos para denostar a nuestra persona, y las redes sociales, con el objeto de denostar o esparcir hechos calumniosos que difamen y afecten al Movimiento Ciudadano o a sus militantes, simpatizantes y adherentes, violentan los estatutos de dicho partido político. La diligencia nacional, ¿qué tipo de dirigentes o representantes quieren en Campeche? ¿Las causas al frente? ¿La causa de quién? ¿De ellos? Por eso hacemos un llamado a la diligencia nacional, que venga en Campeche y dé la cara, que defienda a la gente que tenga que defender, a la gente que en verdad representa a los ciudadanos, y no a la gente que está usando un partido político para beneficiarse de los ciudadanos. Ellos sí pueden salir a hacer señalamientos graves, que pueden meter a la decisión la integridad de esta legislatura. ¿Han señalado la existencia de actos de corrupción? ¿Cometieron violencia política de género? ¿Han violentado nuestros derechos políticos? ¿Y todo ese atropello? ¿Para ellos es correcto? Los ciudadanos hoy exigen en que las instituciones de fiscalización, como la de Procuración e Impartición de Justicia, hagan su trabajo, investiguen y actúen conforme a la ley. Hoy hemos puesto nuestra confianza en ellos, porque estamos cansados de la inmunidad, cansados de que los municipios sean objetivos del Estado y malas administraciones. Así como hoy se pide sancionar a los servidores públicos de la Administración pasada del Ayuntamiento de Campeche, también que se castigue toda la publicidad de los servidores públicos entrantes. Mi municipio es Cárcela, quiere ver resultados, así como hoy Campeche y varios municipios. Estamos en un gobierno de transición, donde las instituciones tienen que funcionar, tienen que despertar de ese declaro que han estado por mucho tiempo. Y su actuación y el resultado de ello no pueden ser utilizadas para hacer campañas baratas y llamarlas persecución política. No existe persecución política cuando eres infractor de la ley. El mensaje es claro, el que busque debidamente los dineros de las y los tamochanos tiene que ser castigado. Ya no más inmunidad, ya no más corrupción. Vamos a ir a un breve corte y ya volvemos con más noticias. Regresamos a Noti 13 de la tarde con Nery Montiel. Unete al Mercadito Tabasco en Facebook y publica tus ofertas. El primer grupo de este tipo que se anunciará constantemente en televisión para fortalecer la economía local. Además, si eres miembro del Mercadito Tabasco, podrás acceder a ofertas exclusivas para que tu producto o servicio también salga en televisión. Todos seguimos expuestos al contagio. Haz tus actividades. Con las medidas de higiene adecuadas. Recuerda. Que entre todos nos estamos cuidando. Tenemos que salir a la calle. Con mucha responsabilidad. Lávate las manos. Respeta la distancia. Usa el cubrebocas. Realízate la prueba del COVID. Marca la diferencia. Rompamos ya. La cadena de contagios. Porque somos responsables. Somos solidarios. Ningún contagio más. Ni un contagio más. Ni un contagio más. Ni un contagio más. Lo estamos logrando. Al cuidarte tú, nos cuidas a todos. Es hora de ponerle fin a la pandemia. Para que nos reunamos todos, primero todos en todas partes. Tenemos que estar vacunados. Únete más a ser responsable. Lávate las manos. Respeta la distancia. Usa el cubrebocas. Para que juntos pongamos fin a la pandemia. Diviértete. Entretente. Infórmate. Canal 13. Por Canal 13. Este programa tiene una misión. Resolver de la mejor manera las diferencias. Hay acuerdo. Hay acuerdo. Bien, señores. No te pierdas el mejor programa de entrevistas. El show del problema. Lunes a domingo por Canal 13. Tan rápido como un parpadeo se generan las noticias. Y es ahí donde queremos estar. Para acercarte a la realidad que vivimos. Somos la gente. Somos tu voz. Comprometidos a brindar noticias de importancia para ti. Para expresar tus demandas. A través de nuestra señal abierta. El equipo rojo y el equipo verde se enfrentarán a diversos retos deportivos. ¿Cuál es tu equipo? El equipo ganador se llevará un gran premio. ¡Combate! Empieza la competencia. Combate. Lunes a viernes 15.30 horas. Sábados y domingos 16.30 horas. Por Canal 13. Estás viendo Noti 13 de la tarde. Con Nery Montiel. Gracias por continuar con nosotros. Y ahora es momento de los espectáculos con Bellosorio. Adelante, bella. Así es, vamos a continuar con mucha más información. Y ahora estaremos conociendo acerca del mundo de la parándula. Y recordando un poco de la larga trayectoria de María Félix. Aquí todos los detalles. María de los Ángeles. Actriz cinematográfica mexicana. Dotada de una enigmática belleza latina. En su amplia filmografía. Incluye melodramas campesinos y revolucionarios. Dramas urbanos y adaptaciones de novelas realistas y naturalistas. Encarnó a una criatura altiva. Y desdeñosa. Que se revelaba ante el sometimiento de la mujer. Al macho arrogante. A medio camino. Entre la devorada de hombres. Y el ideal. De la verdad inalcanzable. Representó como nadie el arquetipo de la mujer fatal. Nacida en el rancho El Quiriego. Cerca de Álamos. De niña se trasladó a Guadalajara. Donde ganó un concurso de belleza. Estuvo casada con el compositor Agustín Lara. Autor de Granada y el Chotis Madrid. Entre otras. Y con el famoso cantante. Y también actor Jorge Negrete. Con quien formó en muchas películas. Una pareja protagonista. Que ha pasado ya la historia de la cinematografía mexicana. María Félix fue descubierta por el director Miguel Zacarías. Quien intentó y logró potenciar aquella apasionada frialdad. Que caracterizaba sus actuaciones. Con Miguel Zacarías debutó en el cine. En 1942. Interpretando la película El Peñón de las Ánimas. Que inició la lista de los filmes. En los que compartía reparto. Con el que iba a ser más tarde. Su tercer marido. Jorge Negrete. Trabajó por toda Latinoamérica. Y también en Europa. Sobre todo en España. Francia e Italia. Donde alcanzó gran popularidad. El realizador Fernando Palacios. Le hizo estudiar arte dramático. Con este director. Consiguió su primer éxito importante. En la mujer sin alma. En el año 1943. Filme en el que tomó cuerpo. Su arquetipo de mujer bella y altiva. En el mismo año 1943. Se le adjudicó el papel estelar. De la sienta Doña Bárbara. Basada en una adaptación de la obra homónica. De Rómulo Gallegos. Y dirigida por Fernando de Fuentes. En esta película. Interpretaba a una mujer soberbia. Dominante. Cruel. La clásica devoradora de hombres. Lo que en el cine estadounidense. Se denomina BAM. La Doña. Como solía llamársele. Se convirtió pronto. En un mito viviente. Del cine mexicano. La Academia Mexicana de Ciencias. Y Artes Cinematográficas. Lo otorgó el premio Ariel. A la mejor actriz. En tres ocasiones. En 1947. Por Enamorada. En 1949. Por Río Escondido. Ambas películas. Al igual que Belleza Maldita. Dirigidas magistralmente. Por Emilio Fernández. Por Emilio Fernández. El Indio. Y en 1941. Por Doña Diabla. Cabe destacar. Su interpretación. En el filme. De enamorada. Episodio. De una cualquiera. De las múltiples revoluciones mexicanas. En donde María Félix. Es al mismo tiempo. Y en lucha. Consiguió misma. La Incentiva. La Hermosa. La Esquiva. Y la Desdeñosa. La Brava. La Sometida. La Rendida. La Enamorada. El último fotograma. De esta película. Puede compararse. A los planos finales. Del Marruecos. De Joseph. Gary Cooper. Y Marlene Dietrich. Como protagonistas. Aunque el resto de María Félix. Sea más instintivo. Y por ello. Más convincente. Los títulos. De las películas. En las que actuó. Forman una serie interminable. Desde sus inicios. María Félix. Requerida por directores. Y productores. Mexicanos. O extranjeros. Hasta el punto. De que. En ocasiones. Llegó a protagonizar. Tres. O cuatro películas anuales. Esto fue. Por ejemplo. Lo que ocurrió. En 1946. En 1946. Cuando interpretó dos películas. De título. Revelador. La devoradora. Y la mujer de todos. Y fue inolvidable protagonista. De enamorada. También. Al año siguiente. En 1947. Trabajó en la diosa arrodillada. Río escondido. Y que Dios me perdone. Otras películas. De mención obligada. Son la moja. Álperes. Que plasmen imágenes. La azarosa biografía. De Catalina. Aventurera. Que luchó como soldado. En el ejército español. Adaptación de la novela. Realizada en 1944. Por el director. Antonio. Monple. Complementaría la lista. Con Juana Gallo. De 1961. La Valentina. En 1964. La casa de cristal. Dirigida en 1967. Por Luis Alcoriza. La generala. En 1970. Y eterno esplendor. De 1978. En 1981. La Academia Mexicana. De Ciencias y Artes. Cinematográficas. Lo otorgó un Ariel especial. Como reconocimiento. A su dilitada. Y fecundada. Trayectoria. Cinematográfica. Así como su aportación. Al panorama. Interpretativo. Mexicano. Hasta aquí la información. De la parándula. Se despide. Bello Osorio. Gracias Bella por los espectáculos. Y con éxito le comento. Se llevó a cabo la segunda feria de la miel. En Jalpa de Méndez. Tabasco. Vamos a ver la nota. En el municipio de Jalpa de Méndez. Se llevó a cabo la segunda feria de la miel. Que organizaron los apicultores. Y emprendedores locales. El evento que se realizó en la Quinta La Escondida. De la ranchería Rivera Alta. Primera sección. Participaron 15 expositores. Con productos de miel pura. Que incluyeron jalea. Polen. Propóleos. Veneno de abejas. Y hasta multivitamínicos. Esto es una fiesta del municipio. Y estamos en tiempo para seguir invitando a las personas que nos acompañen. Y vengan y degusten de todo lo que tenemos. Y lleven las mieles directamente del panal a su paladar. En lo que se refiere a las ventas. Tenemos ese detallito de comercialización. Pero por eso estamos en este proyecto. Para que la gente conozca quiénes son productores. Dónde pueden adquirir miel totalmente pura. Y no ir a comprar una miel de súper. Que aparte son gente que tiene mucho, mucho dinero. Y la miel tiene una pasteurización. Y pierde propiedades. Aquí nuestra miel es totalmente natural. Sin ningún proceso. Ni ninguna alteración. Tras recorrer los stands. En donde también participaron expositores. De artesanías y gastronomía local. Como pasta de mole. Botifarra. Horchatas. Vinos. Tiras bordadas. Entre otros. Los apicultores dedicados a la crianza de las abejas. Y producción de miel. Destacaron los beneficios de consumir productos. Que conserven la pureza y riqueza de la miel de abeja. Es una manera de reactivar la economía. De dar a conocer nuestros productos. De ayudar a otros artesanos. A que den a conocer sus productos. Y ayudar al consumo local. La coloración si se dan cuenta. Llega a cambiar. Pero es de acuerdo a la zona. A la floración que hay en la zona. La vegetación aquí en el municipio. Y en el estado. Es propicia pues. Para la apicultura. Hay muchas zonas todavía. Donde se pueden instalar apiarios. Que si hay los subproductos de la miel. Por ejemplo. Se hacen este. Por ejemplo. Ahorita están haciendo de la miel. Shampoo. Jabones. Productos medicinales. Como decía Agustín. Este. Con la pandemia. Hubo mucha demanda de miel. Mucha demanda. Porque se preparaba un té. Un té. Natural. Que hacían todas las amas de casa. Para sus muchachos. Y la miel que se produce aquí en el municipio. Y casi en el estado. Es una miel muy diferente. Porque están trayendo miel de Campeche. De Mérida. La de aquí es multifloral. Es muy rica la miel. Muy sabrosa. Muy buena la miel. Y auténticamente. Pura. Pura la miel. Regula el sistema digestivo. Además de tener propiedades antibióticas. Entre otras. Iván Hernández. Notic 13. Vamos a ir a un breve corte. Y ya volvemos con más noticias. En Notic 13 Campeche de la tarde. No le cambies. Regresamos. A Notic 13 de la tarde. Con Nery Montiel. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones. Realizará su decimocuarto Congreso Nacional Ordinario. Para elegir al Comité Directivo Nacional 2022-2028. Comprometidos moral, legalmente y de forma responsable. Cumpliremos con los lineamientos de la ley laboral. Locutores, camarógrafos, operadores, instaladores, controladores. Y cada una de las plazas laborales que conforman al sindicato. Viviremos la decisión en la suma democrática. Stirt, sindicato de vanguardia. Únete al Mercadito Tabasco en Facebook y publica tus ofertas. El primer grupo de este tipo que se anunciará constantemente en televisión para fortalecer la economía local. Además, si eres miembro del Mercadito Tabasco, podrás acceder a ofertas exclusivas para que tu producto o servicio también salga en televisión. A pesar de los obstáculos, las y los mexicanos junto con nuestro INE organizamos el primer ejercicio de revocación de mandato. El INE cumple con México como lo ha hecho desde hace 31 años para que podamos ejercer nuestros derechos políticos y electorales. Garantizando certeza, legalidad, infarcialidad y transparencia. Una vez más, las y los ciudadanos y mi INE... Unidos por la democracia. ¡Mi INE nos une! De lunes a domingo. Prepárate para ver las mejores estrategias deportivas. El equipo rojo y el equipo verde se enfrentarán a las mejores competencias. ¡Viva el señor! Combate. Empieza la competencia. Combate. Lunes a viernes, 15.30 horas. Sábados y domingos, 16.30 horas. Por Canal 13. Estás viendo, Noti 13 de la tarde, con Nery Montiel. Estamos de regreso con más información y junto a Zacatecas, Campeche fue de las entidades con menos quejas de usuarios. Por el servicio de Internet y Telefonía, así lo reveló el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Junto a Zacatecas, Campeche fue de las entidades con menos quejas de usuarios por el servicio de Internet y Telefonía. Reveló el Instituto Federal de Telecomunicaciones, siendo así los estados con menos inconformidades del país. El reporte de la instancia informó que ambas entidades representan en conjunto solo el 0.73% de las quejas de los usuarios de telefonía e Internet de todo México. Precisándose que entre octubre y diciembre pasado, los usuarios presentaron un total de 7.378 quejas, de las cuales solo 34 fueron de Campeche y 25 de Zacatecas. En contraste a estos resultados, los estados con el mayor número de inconformidades fueron el Estado de México y la Ciudad de México, que representaron el 33% de las quejas. Sin embargo, Jalisco, Querétaro y Nuevo León registraron problemas con el servicio. Indicando que a nivel nacional el servicio de Internet ha sido el que más quejas generó, en el caso de servicios fijos, Telmex fue la empresa que mayor número de inconformidades recibió por cada 100.000 líneas, quedando Megacable en segundo lugar y en tercero Easy. Cabe mencionar que las quejas totales recibidas por el regulador el año pasado fueron cercanas a las que se registraron en 2020. En 2021, 28.560, mientras que en 2020 fue de 28.490. Informó para Noti 13, Eliud Bochant. Y en rueda de prensa, el diputado local Jorge Pérez Falcón invitó a ciudadanos, organizaciones civiles, activistas, ambientales, empresarios y autoridades del gobierno a participar en el Foro Ciudadano para el rescate integral de la caleta a realizarse este próximo 7 de mayo en el Casino del Mar. Vamos a ver los detalles. ¿Qué es lo que se llama el Foro Ciudadanos? La idea es que se realicen propuestas que ayuden a solventar muchas de las problemáticas que está atravesando la caleta. Estamos planteando básicamente la participación para este 7 de mayo a partir de las 10 de la mañana en el Casino del Mar. Y son cuatro ejes los que estamos planteando. El primer eje que es caleta biocultural y sustentable tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con buscar sistemas para evitar la contaminación. Biodigestores, tal vez, aireación, flora, cuidado de flora y de fauna, etc. Todo lo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente, cursos o talleres ambientales también para educar a la ciudadanía. Todo eso forma parte del primer eje. En el segundo eje vamos a recibir propuestas que tienen que ver con infraestructura, desarrollo de infraestructura social. Vemos que a lo largo de la caleta hay, por ejemplo, aquí muy cerquita el Parque Lázaro Cárdenas, que puede ser un centro deportivo. Al inicio de la caleta también hay lugares abandonados que pueden ser utilizados como centros culturales. Si no, tenemos el caso de la superestación de la CPE, la bodega que tienen por el faro abandonada. Y hasta el momento, la mayoría de los predios ganados al mar o de la zona federal marítima no se encuentran con una concesión entregada. Así lo informó César Uriel Romero Herrera, delegado de la Semarnat en Campeche. Lo primero que debemos de reconocer es que hay predios que están bajo procedimiento, que han solicitado su consejero. Y que esto está en evaluación en la oficina central de la Semarnat. También hay predios que no están regularizados, es decir, que no cuentan con sus posiciones. Entonces, aquí el mensaje es que todos aquellos que hacen uso de la zona federal marítima o terrestre, que hagan sus trámites ante la autoridad para que no tengan ningún tipo de propuesta. En este caso, ¿tendrán algún estimado con cuántas concesiones aún no se encuentran autorizadas o autorizadas por la autoridad? Un gran tiempo en este momento. Como he mencionado, hay aquellas que están a cerrar de manera irregular. Mientras tanto, el señor Román Rodríguez asegura que la presidenta municipal de Ceiba Playa, Cintia Velázquez, deberá pagar indemnización a su familia por construir banquetas e invadir su predio. Por no respetar la propiedad de la familia Rodríguez Talango, hoy el señor Román Rodríguez asegura que la presidenta municipal de Ceiba Playa, Cintia Velázquez Rivera, deberá pagar indemnización por invadir un predio al construir banquetas. El afectado asegura que ella prometió no meterse en el predio, pero al final ordenó que se invada y ahora la familia Rodríguez Talango reclama indemnización. ¿Qué está pasando en un predio que tiene invadido usted? Sí, predio de una propiedad que me dejó mi señora madre en el año 1973. La presidenta se abusó de manera de hacer banquetas y no quiere hacer el otro pedazo con la barra porque me aburre, porque allá se va el agua en mi cuarto y vamos a evitar que me hagan la barra. ¿Y hace cuánto tiempo la invadieron? Tiene precisamente ahorita dos meses. ¿Dónde se ubica el predio? Ah, en la calle 29, número, calle 29, principal con 18, en frente de la corona. Ok, entonces usted lo que demanda es que la presidenta... Quiero que sin ella que me haga la barra, porque si no, papeles de documento hablan y se cerca y se va a tener problemas con pescadores. Que ella lo termine, que me dé una gratificación, con eso queda de acuerdo mi familia, Rodríguez Talán. ¿Usted tiene todos los documentos? Y tengo todo el documento, ya lo llevé a la notaría y me lo aprobaron como bueno. Pero ellas se avanzaron a un plano, pero ese plano no sirve. Y esa calle es una calle privada que me corresponde. Hay documentación que de acuerdo, en el año de 1973, un 28 de septiembre lo hizo. Yo quedo como autoluta heredero de esa calle. De no respetar la voluntad de la familia, ellos serán quienes construyan barda, aunque la banqueta quede dentro de la propiedad, por lo que piden a la presidenta resuelva el problema lo más pronto posible. Para Noti 13, José Colorado. Miren, más información. El acceso a la ciudad de Sibaplaya está sin ser atendido por el municipio. Fugas de agua, baches y falta de alumbrado público es lo que se puede observar. Veamos la nota. El ingreso a la ciudad de Sibaplaya a través de la carretera costera del Golfo se encuentra en mal estado y las autoridades municipales no atienden ni el bacheo, alumbrado público o las fugas de agua, aunque se puede apreciar a simple vista. Desde el ingreso se pueden apreciar baches que impiden la circulación fluida de las unidades que desean ingresar a la ciudad, sobre todo que en esta misma vía se ubica una escuela primaria, la Pablo García, y justo ahí es donde el pavimento simplemente desapareció. Es evidente que en la actual administración de la alcaldesa Cintia Velázquez no han atendido esta arteria porque los baches ya tienen hasta agua de las fugas, y del alumbrado, ni que decir, los postres tienen remedios para que puedan funcionar. La cablería del alumbrado público simplemente está expuesta y con muchos empates, lo cual indica que lo remedian en vez de repararlo, y de esta forma se encuentran muchos postres a lo largo de esta calle que es de ingreso a la ciudad. Sobre las fugas de agua también están a la vista porque la tubería ha quedado expuesta y derramando el vital líquido del cual padecen muchas colonias de Sibaplaya. Para Noti13, José Colorado. Es una pena lamentable y vergonzoso lo que está pasando en este municipio de Campeche. Sin embargo, en otros municipios sí se nota el interés real de los gobernantes. Mire, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más información. Esto es Noti13, Campeche de la tarde. No le cambie. Noti13, Campeche de la tarde. Regresamos a Noti13 de la tarde con Nery Montiel. Toda la semana. Ellos son muy intrépides. Ellas son muy valientes. Combate. Lunes a viernes 15.30 horas. Sábados y domingos 16.30 horas. Por Canal 13. Tan rápido como un parpadeo, se generan las noticias. Y es ahí donde queremos estar. Para acercarte a la realidad que vivimos. Somos la gente. Somos tu voz. Comprometidos a brindar noticias de importancia para ti. Para expresar tus demandas. A través de nuestra señal abierta 13.1. En Facebook, Twitter, Instagram y ahora en la web. www.canal13mexico.com Presenta tu declaración anual 2021 si eres persona física. Recuerda que en abril las personas físicas deben presentar su declaración anual si tributan en alguno de los siguientes regímenes. Servicios profesionales, honorarios, actividades empresariales, plataformas tecnológicas. Arrendamiento, intereses, dividendos. Enajenación de bienes y adquisición de bienes. Presenta tu declaración anual. Ahora es más fácil y seguro. ¿Quieres saber más? Visita sat.gov.mx O servicio de administración tributaria. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De lunes a viernes. El día a día de lo que pasa en la región. En tu estado. En tu ciudad. En tu municipio. Instala filtros de seguridad con el objetivo de ayudar en la prevención de diversos delitos. Como el tráfico de madera, drogas y de faunas silvestres. Incluso en una sección se puede ver una pinta exigiendo justicia por un caso de intento de feminicidio ocurrido hace dos años. Soy José Piñones y te invito de lunes a viernes a las 21 horas a mantenerte bien informado. Compra 13 de la noche. La COFES trabaja para que exista más variedad de productos y servicios en los mercados. Yo uso la red social en la que están todas las personas que conozco. Yo estoy en todas porque me encanta enterarme de lo que pasa. Yo prefiero la red que cuida de mi privacidad. Hoy más que nunca queremos tener opciones para escoger la que más se ajuste a nuestros gustos. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFES. Visita COFES.mx Únete al Mercadito Tabasco en Facebook y publica tus ofertas. El primer grupo de ese tipo que se anunciará constantemente en televisión para fortalecer la economía local. Además, si eres miembro del Mercadito Tabasco, podrás acceder a ofertas exclusivas para que tu producto o servicio también salga en televisión. Estás viendo Noti 13 de la tarde, con Nery Montiel. Estamos de regreso de Noti 13 Campeche de la tarde y ha llegado el momento de hacer el recorrido internacional. El temor a un confinamiento estricto llevó a muchos pobladores de Pekín a hacer compras de emergencia, mientras se formaban grandes filas en el distrito central para realizar las pruebas masivas ordenadas por las autoridades chinas. Al mismo tiempo, China intenta contener una ola de contagios en su ciudad más grande, Shanghái, que lleva varias semanas de confinamiento y reportó el lunes 51 nuevas muertes por el coronavirus. Shanghái ha tenido dificultades en proveer alimentos frescos a las personas confinadas, mientras los pacientes reportan problemas para acceder a la atención médica para otros males. El principal distrito del centro de Pekín, Xiaoyang, con 3.5 millones de personas, ordenó realizar pruebas masivas a sus habitantes y quienes trabajan en el sitio, donde operan varias empresas multinacionales y embajadas. El presidente centrista Emmanuel Macron, al ser reelegido para un nuevo periodo de cinco años, prometió responder a la rabia que llevó a millones a votar por Marine Le Pen, quien a pesar de perder, logró el mejor resultado de la ultraderecha en una elección presidencial en Francia. Según resultados oficiales preliminares, el candidato de la República en marcha, Le Rem, de 44 años, obtuvo 58.54 de votos en la segunda ronda, a diferencia menor que en 2017, cuando derrotó a su rival de la agrupación nacional con un 66.1% de votos. Francia optó por la continuidad de un dirigente europeísta, quien además se convirtió en el primero en lograr la reelección desde 2002, cuando el conservador Jacques Chauan derrotó al padre de su rival ayer, el ultraderechista Jean-Marie Le Pen. El Océan Viking, barco de rescate marino de la Asociación SOS Mediterráneo, realizó un segundo salvamento en el Mediterráneo Central en dos días y recuperó a 94 migrantes en peligro. Los 94 migrantes rescatados el lunes por la mañana estaban a bordo de una embarcación neumática sobrecargada en las aguas internacionales frente a Libia. Entre ellos figuran dos mujeres, un bebé de un año y 47 menores no acompañados, indicó SOS Mediterráneo en un comunicado. El Mediterráneo Central es la ruta migratoria más peligrosa del mundo, según la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. La agencia de la ONU calcula en más de 23.500 el número de muertos y desaparecidos desde 2014, entre ellos 2048 el año pasado. En más noticias, Baja California sanciona las terapias de conversión. La iniciativa fue presentada por la legisladora de Morena, Evelyn Sánchez, quien comparó los delitos de las terapias de conversión con los delitos de tortura. Organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos por la diversidad sexual celebraron la noticia. Con 20 votos a favor y 4 en contra, el Congreso de Baja California sancionó las llamadas, terapias de conversión con multas de hasta 2.000 veces de unidad de medida. De igual forma, la reforma establece de 2 a 6 años de prisión a quien cometa el delito y se duplicará si la víctima es menor de edad, discapacitada o adulto mayor. La sanción se aplicará contra de quien somete a una persona o miembro de la comunidad LGBT a un tratamiento que tenga como objetivo el modificar la orientación sexual. Según un informe de 2019, elaborado por las oficinas de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, más del 50% de los jóvenes de la comunidad LGBT señalaron que sus padres trataron de cambiar su orientación sexual durante la adolescencia dentro del hogar. Para Noti 13, Bello Osorio. Mientras tanto, en Campeche, esta es la última semana de la jornada intensiva de vacunación anticovid, por lo que reiteran el exhorto a la población para acudir a cualquier módulo o centro de salud para que puedan ser los beneficiarios de la primera, segunda, tercera o cuarta dosis. Esta última semana en el caso de los mayores de 60 años. Son abiertos a toda la población mayor de 18 para primera, segunda y tercera dosis para completar esquemas. Así también se estará otorgando la vacuna para las cuartas dosis. Es importante que sigan acudiendo a vacunarse. Es una jornada intensiva. No hemos tenido ningún problema ahorita con la vacunación. La vacuna está a la disposición. Es una vacuna totalmente gratuita, que son indicaciones del gobierno federal y en conjunto con un trabajo del gobierno estatal para poder llevar la vacuna a todos los derechohabientes o los pacientes o la población que no se haya vacunado por uno u otro motivo. Seguimos haciendo la invitación. La vacuna sigue salvando vidas, sigue aminorando la agresividad de esta pandemia, por lo cual es importante seguirse acercando a los módulos de vacunación. Agradecemos a los medios de comunicación por ayudarnos a la discusión de todas estas actividades y también a nuestra secretaria de Salud, la doctora Liliana Montejo, por trabajar en conjunto para poder seguir llevando la promoción y la prevención de la salud. A nombre de todos los compañeros de la jurisdicción sanitaria número 13 y de los centros de salud de toda la periferia municipal de Carmen y Parizada, pues agradecemos la confianza y la participación de la población. No dejen de vacunarse, sigan acudiendo a los módulos. En más información, realizan pruebas de VIH a pescadores. Y es que déjeme comentarle que ante el incremento de casos detectados de VIH durante la pandemia, ya que la entidad ha persistido en los primeros lugares a nivel nacional, la Secretaría de Salud Estatal aplicó pruebas rápidas de VIH y hepatitis C a pescadores del 7 de agosto. Sin embargo, y aunque se enfocaron en este sector poblacional, se informaron y aclararon dudas sobre la salud sexual y el tratamiento gratuito disponible en Campeche a la ciudadanía en general que estaba en los alrededores. Cabe mencionar que activistas locales han señalado que las cifras de la entidad no reflejan el problema que ha presentado la enfermedad en Campeche, haciendo un llamado a la población a hacerse las pruebas al encontrarse en riesgo y poder así llevar un tratamiento si se confirmara el contagio. Bueno, ahí está la invitación para que si usted está en riesgo, pues, o si usted sospecha de que podría estar en riesgo, se realice la prueba. Vamos a un corte y ya volvemos. Regresamos a Noti 13 de la tarde con Nery Montiel. Noti 13 de la tarde con Nery Montiel. Eso es lo que denuncia, en este caso, Nadia. Bienvenida. Feliz mediodía. ¿Cómo te va, Nadia? Bien, 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 bien. ¿Por ahí? ¿Por ahí sí? No. ¿Ven? ¿Claro se escucha? Sí. Sí, ahí no va a estar nadie, imagino. Y mi hija me pregunta, mamá, ¿qué es lo que dice? No, le están poniendo los cables de la luz. ¿Qué es eso? Cuando paro esta secuencia, los coches atrás también empiezan a tocar los tiras porque se ponen en llamas todos. ¿Y por qué vos te volés a discutir, papá? Ah, vos sos un caladura. Vos tenés que tranquilizar. No, no, no. No te pierdas el mejor programa de entrevistas. El show del problema, lunes a domingo por Canal 13. Acústica Rural, la primera cadena de Radio Rural en México. Trae para ti toda la información del sector agrícola, agropecuario, acuícola, piscícola, forestal y más. Lunes a viernes en punto de las 6 de la mañana por Canal 13. Acompaña a José Luis Reyes y Armando Soto en nuestra transmisión de Facebook como Acústica Noticias. Acústica Rural, la primera cadena de Radio Rural en México. ¿Ya sabes por qué Kodi es la forma más usada para pagar? Ven, acompáñame. Con Kodi puedes pagar a través de tu celular con solo escanear un código QR. Ideal para tu negocio ya que no tienes que andar llevando dinero de aquí para allá y te olvidas de necesitar cambio. Además, Kodi no te genera ningún tipo de comisión. Y como el dinero pasa de inmediato, cuentas con él para pagar todo lo que necesites. Usar Kodi es fácil, rápido y seguro. Kodi, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa Kodi. De lunes a domingo. Cada día hay algo diferente que ver. Un equipo que gana y otro que pierde. El equipo rojo y el equipo verde se enfrentarán. Disfruta de los mejores retos deportivos en... ¡Combate! ¡Combate! Lunes a viernes, 15.30 horas. Sábados y domingos, 16.30 horas. Por Canal 13. Estás viendo Noti 13 de la tarde, con Nery Montiel. Gracias por continuar con nosotros y déjeme comentarle que las investigaciones por presuntas irregularidades también deben iniciar contra otros funcionarios y exfuncionarios señalados. Así lo recordó el secretario general del Partido de la Revolución Democrática, Manuel Humberto Santos Cuitulli. Iniciar el proceso de investigación se haga, por supuesto, tengo entendido que con el tema del exalcalde de liceo es porque hay una denuncia formal. Yo creo que si esto es necesario, cuando se sospeche de que algún otro funcionario público, no me refiero nada más a exalcaldes o alcaldes, sino otros funcionarios públicos, estén por estos tipos de procedimientos o circunstancias, pues que se inicien investigaciones infundadas en cosas como, por ejemplo, estas denuncias y demás. En razón de esto, yo creo que estamos de acuerdo con eso. Habría que hacerlo. Yo creo que sería importante que revisemos el tema y darle seguimiento oportuno al caso. Nosotros, bueno, tú tienes muy claro, nosotros hemos fijado postura desde el PRD, desde la Secretaría General que represento en el Estado por el PRD. Hemos fijado postura en ese sentido. Hemos pedido que se genere la investigación adecuada, que se le dé el procedimiento y el proceso que se le tenga que dar, que se llegue hasta las últimas consecuencias, que se aplique la justicia como se tiene que aplicar. Bueno, por supuesto que vamos a estar muy pendientes de todo el proceso que está siguiendo o que se está llevando a cabo en razón de este o de este caso y que este sea un ejemplo y un precedente para lo que tenemos que hacer en la fecha. Y es que para lograr el control absoluto sobre todo el mercado nacional de litio, el gobierno mexicano tendrá que negociar con mineras de Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia, pero sobre todo de Canadá, que poseen hasta 50% de las concesiones para la exploración de este producto en el país. Vamos a conocer la nota. Especialistas refieren que bajo los tratados internacionales, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador deberá dialogar con sus pares. Y empresas porque litio no fue considerado en estos acuerdos como exclusivo del Estado. De las 31 concesiones que actualmente están vigentes, la mayoría están en manos de extranjeros. 16 fueron entregadas a empresas basadas en Canadá, de las cuales 14 son de Silver Valle, anteriormente conocida como Organimabs, que tiene operaciones en San Luis Potosí y Zacatecas y que aseguró encontrar cantidades económicamente rentables de litio en esta última entidad. Para Noticia 13, Bello Osorio. Por otro lado, le comento en información nacional, desafortunadamente en Tamaulipas, Michoacán y 19 estados más se asesinan todos los días, por menos una a una persona. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró en el país 7.354 homicidios dolosos en lo que va del año. En 21 estados de la República, incluidos Tamaulipas, Michoacán y otros, se asesinan intencionadamente a por lo menos una persona al día en cada uno de sus territorios, informa el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tan solo en Tamaulipas, al corte del 20 de abril, han habido 124 homicidios dolosos desde el inicio de este año. En enero se contabilizaron 40, mientras que en febrero hubieron 35 y en marzo 49. Esto representa un incremento del 7% en comparación al 2021. La entidad todavía conserva un municipio dentro de la lista de las 50 ciudades del país donde más matan. El homicidio doloso se tipifica como tal cuando se causa la muerte de otra persona de forma consciente y voluntaria. Los estados que encabezan la lista son Guanajuato, con 766, Michoacán, con 756, Estado de México, con 629, Baja California, con 593, Jalisco, con 468, y Sonora, 448. Estas entidades concentran más de la mitad de los homicidios dolosos que se cometen en México. Para Noti 13, Bella Osorio. En más información, necoropcia ordenada por padres de Devani Escobar tiene diferencias con la que realizó la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Vamos a conocer los detalles. Mario Escobar, padre de la joven Devani Escobar, cuyo cuerpo fue localizado el pasado jueves en una cisterna a espaldas de Motel, Nueva Castilla, en Escobedo, Nuevo León. Aseguró que mandó hacer una segunda autopsia al cuerpo de su hija, que no coincide con la versión dada a conocer por la Fiscalía sobre la muerte de una contusión. Señaló que mandó hacer una segunda necropsia con un perito que contrató y que ya tiene los resultados, aunque no quiso revelar muchos detalles para no estorpecer las investigaciones. Señaló que los resultados son diferentes de la primera necropsia. Destacó que en la reunión que tuvo el domingo en la Fiscalía, donde acudió con su esposa y en compañía del gobernador Samuel García, se le mostraron por primera vez los videos en los que aparece Devani entrando al motel Nueva Castilla, en cuyas inmediaciones fue vista por última vez la estudiante de derecho de 18 años. Comentó que en el video se puede ver cómo entra Devani al inmueble y se va por la orilla en dos ocasiones. Criticó que pasaran muchos días antes de que el motel entregaran los videos a la Fiscalía y que de hecho las entregó hace dos días, luego de que encontraran el cadáver. Apenas ayer las vi. Mostró su sorpresa por el hecho de que se hicieran cuatro diligencias en el lugar sin encontrar nada. No puede ser posible que de la noche a la mañana aparezca un cuerpo, mencionó. Aseguró que el fiscal se comprometió a esclarecer la situación y deslidar las responsabilidades del caso. Para Noti 13, Bello Sorio. Esta ha sido la información por esta tarde. Muchas gracias por su preferencia. Le recordamos que nos puede encontrar con mucha más noticia a través de nuestro portal en www.canaltrecemexico.com. Mi nombre es Nery Montiel. Nos vemos a las diez y media de la noche en Noti 13 MX. Que pasen muy buenas tardes y muy buen provecho. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Canal 13 Somos el canal de televisión más importante de la región Nuestra barra de programas es para toda la familia Tall Show Programa de revista Novelas Películas Programas de retos deportivos Programa de videos musicales Night Show Deportes Y nuestros noticieros Que te mantienen informado con las noticias más importantes y relevantes de todo el día Soy Catalina Barragán Soy José Quiñones Soy Mary Montiel Soy Luisa Carrera Soy Bella Osorio Soy Cindy León Soy Gali Vázquez Soy Sergio Zarco En televisión abierta somos Canal 13 En redes sociales somos Canal 13 Campeche Síguenos todo el día en la web En nuestro portal www.canal13mexico.com Canal 13 De Grupo Alba Visión México Únete al Mercadito Tabasco en Facebook y publica tus ofertas El primer grupo de este tipo que se anunciará constantemente en televisión para fortalecer la economía local Además si eres miembro del Mercadito Tabasco Podrás acceder a ofertas exclusivas para que tu producto o servicio también salga en televisión Un placer Un placer Un placer Y Un placer Un placer